Vamos a ver qué está pasando en el partido, en este movimiento, partido, agrupamiento político, no sé cómo llamarlo, Morena, el Movimiento de Regeneración Nacional en Michoacán. Están en pleno proceso de renovar la dirigencia y además, por parte de distinguidos militantes, se fijaron otras posturas. Fátima, ¿cómo estás? Buenas tardes. Consejeros estatales del partido, Morena, convocaron a rueda de prensa para solicitar al Comité Ejecutivo Nacional a que nombre de manera inmediata a quien habrá de encabezar de manera provisional la presidencia del Comité Estatal. Esto ante la renuncia de Roberto Pantoja Arzola como dirigente del Instituto Político y ante las vacantes en la mayoría de secretarías y comisiones. Y es que únicamente se encuentra en la entidad como delegado de Morena, Sergio Pimentel, y no se ha designado a quien encabezará al mismo y por ello piden ser tomados en cuenta. Tiene, obviamente, facultades para representar al partido en este momento en que el Congreso, a través del Comité Ejecutivo Nacional, no ha designado a la persona que de manera definitiva conducirá las riendas del partido en este año provisional. Para hacerlo, obviamente que ocupa el Comité Nacional tomar la opinión y el consenso de los consejeros, por eso estamos aquí. Y puede ser que el Comité haga una propuesta de ratificarlo, porque ya es delegado en Michoacán, puede ser, pero puede ser que no. Esto no depende un tanto de que quiera nuestro amigo Roberto o nosotros mismos, no. Esto depende de una decisión consensuada, tanto en el Comité Ejecutivo Nacional, en su consejo, y aquí en Michoacán, por los consejeros que estamos presentes. Y aunque haya ausentes, pero la gran mayoría estamos pronunciándonos en este sentido. En otro tema apoyaron la designación de los coordinadores federales de los programas sociales y se manifiestan en contra de la determinación del gobernador Silvano Aureoles Conejo de intentar un desconocimiento al anunciar la promoción de una controversia constitucional al respecto, porque consideran que ello repercutirá en el desarrollo de la entidad. Informó Fátima Miranda.